¿Sabes qué es esto? Condón, preservativo, profiláctico, forro, funda, como sea que lo conozcas, se trata de uno de los métodos más efectivos para evitar los embarazos no deseados y prevenir las enfermedades de transmisión sexual. De cara al Día Internacional del Condón que se celebra cada 13 de febrero, conoce cuáles son los errores más comunes al utilizar los condones. No se te ocurra abrirlo con la boca y no lo pongas al revés. Jamás lo retires de manera bruta y utiliza el lubricante adecuado para no dañar el látex. Esto es muy importante. Cuidado con reutilizarlo. No utilices el mismo condón para realizar diferentes prácticas. ¡Ojo! Siempre fíjate en la fecha de caducidad antes de utilizarlo. Evita guardarlo en la cartera, en el auto o en los bolsillos de tu pantalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!